Pues el desfile de consejeros seguirá en los próximos días, pero nos hacemos una pregunta. ¿Existe una acción coordinada entre el FROB, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para salvar a Rodrigo Rato? Las acusaciones del caso Bankia están convencidas de que sí, de que todos quieren salvar a Rato. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de ello. Exactamente, eso es lo que parece que quiere hacer el aparato financiero del Estado. Salvar al soldado Rato. Ese tipo no significa nada, para mí es solo un nombre. El FROB ha sacado la artillería. Con el apoyo de la CNMV y el Banco de España, la infantería económica quiere tumbar a dos enemigos. Los peritos que elaboraron el informe demoledor sobre Bankia. Así es como se racionaliza tener que elegir entre la misión y los hombres. Son los mismos peritos que en su momento nombró el Banco de España. Y son los mismos que dejaron caer un informe que fue una bomba para la entidad. Las cuentas no reflejaban una imagen fiel y la información facilitada a los accionistas era dudosa. El FROB, en vez de ser una acusación particular y comportarse como un perjudicado, se está alineando con los imputados. ¿Por qué? Porque ahora el FROB, en su informe y con la colaboración de la CNMV y el Banco de España, defiende que las cuentas de Bankia sí eran fieles. Y va más allá. El trabajo de los peritos fue poco riguroso y de metodología discutible. La razón última, no tengo duda, es salvar a sus amigos, salvar a todo un sistema, a toda una clase política que colocó a sus delegados en las cajas de ahorros. De tumbar el informe, Rato saldría indemne de responsabilidades penales. Van a estar muy satisfechos. Y además, Bankia se libraría de tener que pagar más de 3.000 millones a los accionistas afectados. Siendo él parte perjudicada y siendo acusación, creemos que no es más que un intento de defender la posición y de intentar que el juicio no se acabe finalmente abriendo. Mientras tanto, los dos peritos... Quieren irse a combatir. ...ya preparan la réplica. Juego cruzado en Bankia. Que el juego cruzado es un hecho, ¿pero se puede salvar al soldado Rato? Yo es que no sé si se trata tanto de salvar al soldado Rato como de salvar el número de miles de millones que el FROB iba a tener que pagar si Bankia es condenada a responder de todo ese dinero. Porque al final, el FROB tendría que hacer frente a eso. Y ahí hay una cantidad muy importante de dinero, indemnizaciones... El FROB que somos todos, ¿eh? Que somos todos. Entonces, a ver, eso por un lado. Y por otro lado, en sede judicial los informes pueden ser contradictorios. De hecho, esto se basa en que al final uno llega al juicio oral y si hay informes contradictorios, los peritos se sientan juntos y entre ellos se rebaten a ver cuál de ellos lleva razón. Por lo tanto, el siempre hecho de que haya otro contrainforme, un informe que diga que el de esos peritos no es conforme, no tiene por qué tumbar exactamente ese informe pericial. Pero yo creo que lo que están intentando, sobre todo, es salvaguardar ese dinero. O sea, conseguir que no haya que indemnizar a todas esas personas. Yo creo que sí, que no es tanto salvar al soldado rapto, que tiene bastantes enemigos. O sea, que no van a sufrir ni van a llorar mucho, ni Montoro, ni De Guindos, ni tan siquiera Rajoy por él. Yo creo que es más salvar la entidad blanquia que está intentando salir adelante y que, bueno, con Goiri y González está avanzando. Está ya en una fase bastante buena. Y yo creo que es ahí, es cuestión financiera. No es tanto de salvarle, porque ¿qué van a conseguir? Simplemente por su cara, no. Es por lo que significa condenarle a él. Si se condena a él, queda condenado al banco y hay que pagar mucho. Una cuestión de dinero, Luis. Por rato fue mucho más que un soldado, ¿no? Por lo menos general de división. Sí, por lo menos general de división. Galones. Y yo quiero volver a dos cosas. Lo de que black significaba neutro, que es como si fuera un champú, que me parece fascinante decirlo en una serie de judicial. ¿Qué pH tenía? Sí, sí. Que no es negro, que es neutro. Y luego el señor Araujo, que no me gusta ver a ninguna persona acosada por... Aunque sea que hay gente que tiene razón, no me gusta ver cómo le acosan por la calle. Pero da la sensación... Él llega saludando y riéndose a la Audiencia Nacional. Quiero decir, esta gente no sabe lo que ha hecho mal todavía. Yo creo que no tienen conciencia... Y él estaba provocando, ¿eh? Porque si sabes que hay gente que no tienes derecho a pasearte ahí, a provocar a esa persona, por mucho que tú te sientas inocente. Yo creo que ha sido una provocación. Perdona que... No, yo creo que sí. Yo pienso más, José Luis, que es que algunos creen que no han hecho nada mal. O sea, entra con una impunidad... O siguen defendiendo que no han hecho nada mal. O se creen impunes. Sí, sí, sí. O se creen impunes. Que yo creo que lo que se hace es que... Lo hemos visto en las declaraciones de estos días, las justificaciones que daban sobre el dinero, sobre el gasto, como algo completamente normal. Hombre, recordamos que el campeón del gasto, Moral Santín, lo que dijo es que, bueno, que le hubiese preferido que le hubiesen puesto... Secretaria. ...secretaria y despacho, y como no le pusieron eso, pues tendría que gastarse el dinero. Sí, sí. Esto es lo que está dando de sí estas declaraciones de los consejeros Black ante el juez. Veremos en qué acaba.